Capítulo 9 Completamente pagado Pregúntales a quienes han visto correr a Kyla Montgomery, y te dirán que Kyla era una corredora estable, una corredora robusta, delgada como un látigo y decidida. Era una de las competidoras de larga distancia más rápidas en Estados Unidos. Los ojos de expertos tomaron nota de su zancada y llegadas sólidas. Su desempeño en el equipo de la escuela secundaria en Winston-Salem, North Carolina, captó la atención de entrenadores, competidores y de las universidades. Estableció marcas en carreras de distancia, ganó títulos estatales, compitió en nacionales y, al final, recibió una beca para la Universidad Lipscomb en Nashville, Tennessee. Si la hubieras visto correr, te habría impresionado. Esto es lo que jamás te hubieras imaginado. Corría sin tener sensación en sus piernas. Le diagnosticaron esclerosis múltiple a los 15 años. La enfermedad es un trastorno autoinmune que lesiona la vaina de mielina de los nervios, y así afecta el cerebro y la médula espinal. La sensibilidad al calor es uno de los muchos síntomas posibles de la EM. Cuando Kayla se sobrecalienta, sus síntomas de EM se agudizan y la dejan adormecida de la cintura para abajo. Aún así, ella quería correr y le dijo a su entrenador, quiero correr y quiero correr rápido. Y lo hizo. En un momento, estaba clasificada en la posición 21 en la nación. Comenzaba a sentir el adormecimiento después del marcador de la primera milla. Después de eso, dependía del impulso, como si estuviera en piloto automático, para seguir avanzando. Correr era factible. Parar, eso era otra historia. Kayla cruzaba la meta sin la capacidad para desacelerar. Para esto, dependía completamente de un hombre, su entrenador. Él nunca faltaba a sus carreras. Siempre estaba gritando, alentándola, empujándola, pero su mayor contribución era atraparla. Él atrapaba a Kayla. Se paraba en la meta y la esperaba. Ella corría a sus brazos. No disminuía la velocidad. Él no se movía. La colisión no era leve. Cuando finalmente la detenía, levantaba su complexión de cinco pies y una pulgada antes que se desplomara y la sacaba de la pista. Una y otra vez la escuchabas decir, mis piernas, mis piernas. ¿A dónde se fueron? Por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame. Una y otra vez el entrenador le aseguraba. Tranquila, no te voy a soltar. Estoy aquí. Él la cargaba hasta un lugar seguro y le daba agua y hielo. Poco a poco, la temperatura de su cuerpo iba bajando y regresaba la sensación en sus piernas. Ellos tenían un acuerdo. Ella corría. Él la atrapaba. Si él no estaba presente para atraparla, ella terminaría chocando contra el siguiente obstáculo. Pero nunca chocó porque él siempre estaba presente. Este era su compromiso con ella. Este es el compromiso de Dios con nosotros. Tu meta se está acercando. Disculpa el recordatorio no solicitado, pero cada zancada y cada paso te acercan más al último. Cada latido del corazón es el clic de un reloj de cuenta regresiva. Tus respiros están contados. Tus días están calculados. No importa lo bien que corras esta carrera, no la correrás para siempre. Necesitarás algo de ayuda. Tu fuerza expira en la meta. ¿La destreza con la que has corrido? ¿La actitud con la que has competido? ¿La determinación que te sostuvo alrededor de la pista? ¿Tu entrenamiento? ¿La experiencia y los logros? Nada de eso importa una vez que cruces la meta. Necesitarás a alguien que te atrape. Jesús ha prometido ser ese alguien. Él no te abandonará en tus momentos finales. Es su promesa. Y este es el mensaje de la cruz. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Juan 19, 28 al 30. ¿Cualifica la crucifixión como un milagro? Por supuesto. Reúne todas las características de los otros milagros en el evangelio de Juan. En el milagro de la redención, el agua no se convirtió en vino, pero los pecadores se convirtieron en santos. En el calvario, Jesús no sanó a un siervo con una proclamación. Sanó a todas las generaciones con una afirmación. El viernes santo, Jesús no le dijo a un paralítico que caminara. Nos invitó a todos a bailar. Con una sola proclamación, Jesús alimentó a mucho más que una multitud. Calmó mucho más que una tormenta y le devolvió la vista a más de un solo hombre. Su orden en el cementerio de Betania fue suficiente para pedirle a Lázaro que saliera de la tumba. Su anuncio en el calvario fue suficiente para salvar de la muerte eterna a todos los que creyeran en él. ¿El anuncio? Tetelestai. Todo se ha cumplido. Juan 19.30. Quítate el sombrero. Quítate los zapatos. Silencia toda conversación y baja la vista. Esta palabra es santa. Es un momento sagrado. El artista se aleja de su lienzo y baja su brocha. Todo se ha cumplido. El poeta lee su soneto por última vez y luego coloca su pluma sobre el escritorio. Todo se ha cumplido. El granjero mira su tierra recién cosechada. Se quita el sombrero y se seca la frente. Todo se ha cumplido. Jesús abre sus ojos hinchados y mira a los cielos. Sus pulmones ardientes expiden suficiente aire para anunciar. Todo se ha cumplido. ¿Recuerdas cómo comenzó su obra? Cuando tenía 12 años, Jesús se perdió en Jerusalén. Después de tres días, sus padres lo encontraron en el templo, hablando con los maestros. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Lucas 2, 49. Aún desde niño, Jesús tenía un sentido del negocio familiar, de la obra de redención. Sus primeras palabras registradas marcaron su comienzo. Una de sus últimas palabras indicaba su fin. De hecho, la palabra griega tetelestai tiene matices de un término de negocio. Se usaba con el significado de completamente pagado, en deudas como los gravámenes o un impuesto. El apóstol Pablo usó una versión de esta palabra, Romanos 13, 6, cuando nos dijo que paguemos impuestos. La raíz de Leo aparece en el versículo 24 de Mateo 17. ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? El término indica una transacción finalizada. La palabra de Cristo en la cruz declara lo mismo. Porque con un solo sacrificio, Cristo ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Hebreos 10, 14. No hace falta ninguna otra ofrenda. El cielo no espera ningún sacrificio adicional. La obra de Cristo en la cruz satisfizo las exigencias del tribunal eterno. Si eso no cumple los requisitos de un milagro, ¿qué lo hace? Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Juan 19, 30. Su cabeza no cayó hacia adelante ni hacia atrás. Él inclinó su cabeza. Bajó su cabeza. Jesús no era una víctima exhausta y desfalleciente. Él había prometido, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. Juan 10, 18. El hombre en el centro de la cruz estuvo al mando del centro de la escena. Era soberano, aún en, especialmente en, la muerte. El negocio familiar al que aludió cuando era un niño, se había cumplido unos 21 años más tarde, y casi un kilómetro al oeste, en el monte del Gólgota. ¿Qué se había cumplido exactamente? ¿Terminarían las enseñanzas de Cristo? No. Él seguiría enseñando en un cuerpo resucitado durante 40 días más. ¿La dirección de los santos? No. Él continúa, con el Espíritu Santo, dirigiendo a su iglesia. ¿Había llegado a su fin el ministerio de sanidad de Jesús? De ninguna manera. En colaboración con el Espíritu Santo y la compasión del Padre, Jesús todavía sana. Pero hay una tarea que ya no necesita realizar. La redención de la humanidad. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5, 21. Este versículo describe la transferencia sobrenatural de nuestro pecado a Cristo y su justicia a nosotros. Jesús, el Hijo sin pecado de Dios, absorbió nuestro estado pecaminoso. Y nosotros, su creación rebelde, podemos recibir la bondad de Jesús. Dos versículos antes, Pablo escribió. En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Segunda de Corintios 5, 19. Dios no cuenta nuestros pecados en contra nuestra. Más bien, los cuenta contra Cristo. Jesús aceptó voluntariamente la responsabilidad por tus pecados y te ofrece generosamente la recompensa de su perfección. Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Hebreos 10, 12. Claro que Jesús se sentó. Todo lo que necesitaba hacer, lo había hecho. Todo lo que necesitaba pagar, lo había pagado. Cristo pagó por ti. Recientemente escuché una frase similar en una ventanilla de autoservicio en Starbucks. Hice mi pedido y luego esperé hasta que los ocupantes del auto al frente del mío hicieran sus compras y movieran su auto. Cuando llegó mi turno, me acerqué a la ventanilla y le ofrecí a la empleada mi dinero. No lo aceptó. Los muchachos en el auto que acaba de irse pagaron por su bebida. Me dijeron que lo reconocían porque había estado en su iglesia y querían pagar por su café. ¿Quiénes eran? No lo sé, pero sé que son cristianos del más alto calibre y son un excelente ejemplo para que otros sigan. Dejaron más que suficiente, continuó la empleada, mientras sostenía un billete de 20 dólares. Como mi bebida costaba menos de 5 dólares, hice lo que cualquier buen predicador habría hecho. Miré en mi retrovisor, luego volví a mirar a la empleada y pedí algo para comer. Lo que no hice fue rechazar el regalo. Lo que no hice fue decirle a la empleada que no necesitaba ayuda. Lo que no hice fue pasar por alto el acto de gracia. Simplemente y con gratitud lo recibí y espero que hagas lo mismo. Recibe este, el gran milagro de la misericordia. Permite que la gracia de Dios se derrame sobre ti como una cascada purificadora que limpia todos los residuos de culpa y vergüenza. Nada te separa de Dios. Tal vez tu conciencia te acuse, pero Dios te acepta. Es posible que otros draguen tu pasado, pero Dios no lo hace. En lo que a él respecta, la obra fue hecha de una vez y por todas. Tomé un descanso mientras escribía este libro para ir a la playa con mi familia. Rosie, nieta número uno, tenía tres años y medio y nunca había visto el océano. Todos nos preguntábamos cómo respondería cuando lo viera. Cuando vio las olas y escuchó el rugido del agua, se quedó mirando y escuchando. Y finalmente preguntó, ¿cuándo se apaga? No se apaga, cariño. Preguntamos lo mismo sobre la gracia de Dios. Sin duda, se secará y dejará de fluir. ¿Cierto? Falso. Sin duda, agotaremos su bondad. ¿No? Nunca. Llegará el punto en que habremos girado demasiados cheques contra su misericordia y amor. ¿Correcto? Incorrecto. No nos castigó como merecían nuestros pecados y maldades. Su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Apartó de nosotros los pecados que cometimos del mismo modo que apartó los extremos de la tierra. Con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. Salmos 103, 10 al 13. Sigue corriendo la carrera. Y mientras corres, siéntete seguro. Un amigo te está esperando en la meta. Cuando la cruces, te atrapará en sus brazos. No te sorprendas si repite lo mismo que dijo entonces. Todo se ha cumplido.